El estado de Florida anunció que en las últimas 24 horas registró un total de 15.300 nuevos confirmados por coronavirus, una cifra récord no solo para el estado, sino incluso para todo el país. Así las cosas, Florida es el nuevo epicentro del virus al registrar un incremento que dejó atrás el récord que registró California la semana pasada con 11.694 casos diarios y la cifra de 11.571 que reportó el 15 de abril Nueva York. El disparado aumento de casos ha puesto contra las cuerdas a los hospitales de Florida que tienen ocupadas un 76.4% de las camas para ingresos generales y un 81.2% de las camas de cuidados intensivos. La situación es peor en el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado, y donde están siendo usadas el 94.8% de las camas para cuidados intensivos. Según la Universidad John Hopkins, Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con más casos, con un total de 3.28 millones, mientras que 135.000 personas han fallecido por cuenta del virus.